Muy buenas y bienvenidos a Revolfit. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre qué es una sentadilla ATG o una sentadilla profunda realmente. Seguro que has escuchado este concepto de ATG muchas veces y tal, y a lo mejor no sabes lo que significa. Bueno, ATG hace referencia del inglés, de Asturash, que es básicamente bajar el culo hasta el suelo, de ahí esto de que se relacione con la sentadilla profunda. Y básicamente una sentadilla ATG, una sentadilla profunda, no dejaría de ser una sentadilla en la que haces tu máximo rango articular, en la que bajas hasta lo máximo que te permita tu cuerpo, y en la que sería una sentadilla, obviamente rompiendo la paralela, por cierto tenemos un vídeo sobre qué es esto de romper la paralela en el canal, así que pásate si te interesa y no sabes lo que es. Pero esto sería básicamente lo que es una sentadilla ATG, una sentadilla realmente profunda, una sentadilla en la que bajas el culo hasta lo máximo que te permita tu cuerpo. Vamos a pasar ahora a hacer un ejemplo para que lo veáis rápidamente. Bueno, pues estamos aquí conmigo como he dicho, que va a realizar la sentadilla ATG, la sentadilla profunda. La barralizar, o se suele por lo general realizar el high bar, que esto lo que quiere decir es que la barra se coloca sobre la base de los trapecios, en vez de otra como sería la low bar, que se colocaría sobre la base del hombro posterior. Y esto se haría principalmente porque favorece esta verticalidad, en plan, el centro de gravedad se desplace un poco más y demás, y puede favorecer, o favorece, mejor dicho, lo que es la verticalidad a la hora de realizar la sentadilla, lo cual ayuda para esta sentadilla, por ejemplo, un lado sentadilla ATG. Bueno, pues va a proceder a realizar justo la sentadilla ATG, compañero. Aquí lo que priorizaríamos sería bajar el culo hasta abajo y llegar a nuestro máximo rango articular. Como veis ahí, está plenamente abajo, no puede bajar absolutamente nada más. De hecho, descansaría prácticamente el culo sobre nuestros gérmenos. Hazlo una vez más para que se pueda apreciar bien. Pero a grandes casos sería básicamente eso, una sentadilla en la que haríamos el máximo rango de recorrido bajando el culo hasta la máxima profundidad que podamos. Bueno, ya estamos por aquí. Acabo de realizar, David, el ejemplo de lo que sería la sentadilla profunda o ATG. Como principales desventajas o ventajas, o algún punto que deberíamos tener en cuenta a la hora de realizar esta sentadilla, sería no perder la neutralidad en la espalda y también que no se nos levantase el talón a la hora de bajar. Porque mucha gente, por falta de movilidad, por falta de flexibilidad, compensaría esta falta de la misma pues levantando el talón o perdiendo la curvatura de la espalda e intentando bajar más a expensas de esto. Y eso no nos interesaría, puesto que cuando realizamos esta sentadilla profunda o realizamos esta sentadilla ATG lo que queremos es mantener la neutralidad y mantener nuestros pies completamente pegados al suelo en absolutamente todo momento. En el momento en el que compensáramos perdiendo la curvatura o subiendo el talón simplemente por bajar más tendríamos que trabajar más la movilidad y parar ahí lo que sería la sentadilla. Y como principales desventajas básicamente sería esto, es que es una sentadilla que requiere mucha movilidad, requiere flexibilidad, hay gente que por sus características y sus palancas y demás estaría más preparada para hacer esta sentadilla y hay gente que realmente no todo el mundo podría incluso llegar a hacerla. Así que es verdad que se puede mejorar muchísimo trabajando la movilidad y trabajando la flexibilidad, pero la mayoría de la gente no está preparada para realizar este tipo de sentadillas. Como principales puntos positivos que podríamos sacarle a este tipo de sentadilla ATG o sentadilla profunda sería que al realizar el máximo rango de movimiento bajando completamente hasta abajo vamos a generar un estímulo y vamos a generar un trabajo a nuestros músculos muy superior a si hacemos una media sentadilla o quedándonos en la paralela. Al fin y al cabo sabemos que nuestros músculos van a estar trabajando durante un mayor tiempo y van a estar mayor tiempo bajo tensión, lo cual esto también bajo carga y esto también va a perjudir en nuestros ganancias. Obviamente no vamos a poder tirar unos kilos que si nos quedamos por ejemplo justo en la línea paralela pero esto sería básicamente lo que tendríamos que tener más o menos en cuenta. No sé si quieres comentar algo. No, más que nada eso, ventajas y desventajas tienen. Al final tampoco quizás sería una sentadilla que recomendaría a todo el mundo, al menos particularmente porque sí que es verdad que puede ser interesante romper la paralela en muchos casos siempre que se pueda, en la mayoría de objetivos que se tengan pero quizás está necesario bajar hasta el suelo. Más que nada porque sí que ahí entra mucho más complicación en mantener todas las bases que diríamos mantienen una técnica correcta. Sí, como principal nota, si puedes bajar, baja lo máximo que puedas pero obviamente si lo que te interesa son las ganancias de masa muscular baja lo máximo que puedas pero sin perder esta curvatura de la espalda y sin que se te levante el tobillo y ir realizando una técnica correcta. Eso sería, a grandes rasgos, nuestra recomendación general. No todo el mundo va a poder hacerlo pero baja lo máximo que puedas sin perder la técnica. Así que esto sería todo lo que tenemos que comentar sobre la sentadilla tejero, la sentadilla profunda. Si te ha gustado recuerda que tienes más vídeos en la descripción y échale un ojo al canal. También puedes darle like si te ha molado el vídeo y nos vemos en el próximo. Un saludo. Hasta luego.